ahora vamos con un problema con un suro dice que truena al dar la puerta y por si tiene algo de problemas a ver como lo alcanzan a oír a ver dale a ver dale se me parece la dirección dale 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 más ya se dejaron bien pues como no se logra ubicar el sonido vamos a tener que quitar las dos terminales para revisar obviamente también vamos a ver esto porque si le hacemos duro si se oye el golpe pero no se alcanza a ubicar bien bien pues ya quitamos la guarda del cubre polvo vamos a ver se siente como se oye siempre cuando se jala vieron vieron a ver le doy un jalón ahí esta ahora vamos a regresarlo si es la dirección pues vamos a tener que quitarlo pues ya al parecer ya confirmamos que es que es la dirección obviamente no debe de hacer eso debe sentirse más estable pero al parecer ya confirmamos vamos a tener que quitarla pues vamos hacia arriba y quitar este el cubre polvo pues bien vamos a empezar con lo primero vamos a quitar el filtro de aire y todo lo que nos estorbe para poder quitar las torpes que tiene el cubre polvo ahí tiene uno, dos y aquí me parece que tiene otras dos a ver si alcanzan a ver es un poquito complicado parece que tiene no me acuerdo si tiene otras dos pero de que tiene, tiene tuercas entonces vamos a quitarlas para poder este este quitar la dirección obviamente tenemos que quitarlo también del yugo de adelante bien pues ya quitamos las torcas ahí están los seguros se conforman de dos partes si se dan cuenta la parte de abajo obviamente se va arriba que va hermanado ahí ahí se puede decir que ya la guarda ya puede estar afuera entonces vamos hacia adentro para quitar el yugo bien aquí está el yugo si se dan cuenta ahí está el tornillo se ve que ya tiene largo tiempo que no le hace nada hay que quitar este tornillo y y pegarle ahí en la unión para que abra lo suficiente y logre salir el pues el yugo bien bien ya lo quitamos salió el tornillo ahí está ahora vamos a pegarle ahí al yugo a la unión para que abra lo suficiente y nos permita salir bien pues ya limpiamos un poco y luego sacamos el otro tornillo ve que son dos uno aquí y otro de este lado son dos para que la dirección o el yugo podamos aventarlo hacia adelante y hacia atrás para que lo podamos extraer bien pues ya está flojo ahora ahora sí vamos a sacarlo de allá abajo bien como sabemos que no va a salir de ahí vamos a quitar uno dos tres y cuatro tornillos para la dirección bajarla un poco y hacerla hacia atrás bien terminamos de quitar los tornillos y ya nada más le jalamos por ahí y sale la pieza y sale la pieza entera ahí ya está quitado y vamos a quitar los tornillos de allá y pues a sacar la dirección bien entonces es hora de quitar las abrazaderas lleva uno y dos ahí se ve el otro tornillo y quitar también el de este lado es lo mismo a ver son dos iguales entonces hay que quitarlo bien pues por aquí arriba es más fácil quitar el tornillo tanto de uno como del otro pero si no pues hay que también quitar el escape por si no se estorba entonces yo lo tuve que hacer a un lado ya está ahí y pues de aquí ya está de aquí ya está de abajo también ya nos voy a quitar esta abrazadera y quitar la otra para poder sacar la dirección bien pues nada más lo sacamos por aquí aquí es la es una abertura lo suficientemente grande como para sacarlo nada más que lo hacemos con cuidado obviamente y pues ya está listo ya nada más vamos por la pieza nueva bien pues nos vamos a ir en partes porque esto se dan cuenta viene todo desarmado entonces vamos a ir metiendo la dirección este... las violetas y después por último las terminales pues nos vamos a ir rápido rápido vamos a meter la dirección otra vez por aquí vamos a ponerle los los soportes y la goma de arriba ahí ya está la goma ya está apuntada ya están los tornillos apuntados también y pues vamos a apretar cero pues bien ahora si viene lo bueno hay que poner esto la dirección con la nueva dirección que pusimos ahí pues ahorita si nos vamos a tardar porque vamos a estudiarle bien traten de centrar bien este la... la dirección y si no pues vamos a tener que este... el volante modificarlo bueno vamos a cambiarlo de posición en todo caso si no quedará bien pero vamos a meter eso para que quede quede muy bien la dirección ahorita bien pues ya pusimos aquí de este lado también las dos tuercas de este lado y de ahí también tanto aquí como acá ya está nada más verificamos que esté bien puesto más o menos centrado a la mitad de los seguros para empezar a apretar bien pues ahí ya casi está ya nada más vamos hacia allá ponemos la botita del plástico y no se nos olvide utilizar el bieletero para apretar bien las bieletas ya apretamos quitamos ponemos terminales y se puede decir que ya casi terminamos ya estamos ya estamos más avanzados bien al parecer quedó un poco chueca la dirección ahí está vamos a contar es uno dos y ahí está uno dos tres cuatro entonces la mitad es uno dos por ahí así entonces debemos de ajustar bien este este volante pero pues ya no se oye ya no se oye tan mal bien pues ya que apretamos bien las bieletas ponemos las terminales bien que queden derechas también bueno lo más derecho que se pueda porque obviamente se va se va a alinear pero pues el alineador es el que va a dar toda la que va a dar toda la tolerancia ahorita nada más es un más o menos que quede que quede bien pues bien ya vamos a apretar todo ya casi quedó pues bien ya está se dan cuenta ya está bien apretado ya todo está en su lugar pues ya se puede decir que terminamos aquí abajo y pues bien ya está listo el ya está listo el volante ya se le acomodó ya quedaron las llantas lo más alineadas que se pueda porque nada más es a ojo o puro cálculo pero el el alineador es el responsable de darle su tolerancia y si hay que modificar un poquito la posición del volante también se tiene que hacer bueno por los saludos amigos de dar un saludo y pues hasta luego y ya está listo el volante y ya está listo el volante